La Guardia Civil, en el marco de la operación Bomber, desarrollada en Madrid, ha detenido a dos personas e imputado a tras dos por impartir cursos de rescate de alto riesgo sin poseer titulación. Se les imputan, entre otros, los delitos de apropiación indebida, estafa, intrusismo, falsedad documental y lesiones. Los detenidos habían creado una asociación que impartía cursos de montañismo, rescate y buceo sin tener la titulación necesaria. Se les ha intervenido gran cantidad de material de emergencias, uniformes, cascos y transmisiones, del que se habían apropiado en algunos ayuntamientos de Madrid para posteriormente comercializarlo por internet. Gracias. 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 Gracias.